Como un tema político y un intento desesperado por golpear mediáticamente al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, calificó la regidora por Morena Bárbara Varela Rosales la manifestación de alcaldes que se registró la mañana de este martes afuera del Palacio Nacional en la Ciudad de México. En entrevista telefónica, la regidora comentó sobre el movimiento de presidentes municipales, principalmente de Acción Nacional, PRD y Movimiento Ciudadano, que aparentemente es para exigir mayor recurso para los municipios. No considera que tenga mayores repercusiones, pues dijo que no se trata de un tema con el que se pretenda beneficiar a la ciudadanía, sino perjudicar la imagen de López Obrador. Ante la posibilidad de que la alcaldesa de Celaya, Elvira Paneagua Rodríguez, hubiera asistido, Varela Rosales, dijo que le resultaría ilógico. Suena bastante ilógico que una alcaldesa que el día de ayer apareció en un ranking de la peor evaluada como alcaldesa y vaya a exigirle al presidente que es el presidente mejor evaluado en la historia de México. Entonces, pues suena un poco paradójico que sucedan estas cosas. La coordinadora de la fracción de Morena en el ayuntamiento de Celaya, cuestionó si antes de asistir, dijo, de manera abrupta, los presidentes buscaron gestionar los recursos por la vía institucional. Para Noticieros Expresa TV, Luis Mario Gómez.